¡Suscríbete al canal! 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 Primero, o sea, la carrera estaba quedando muy épica Pero es que no mames Ya sé que ya voy a estar primero, wey, no mames Necesito que pillar el roof a alguien Aquí, a ver, a ver, compañero No mames, no mames, compañero, pero Vamos, vamos, dame Dime que sí, dime que sí, dime que sí What the fuck What? Es que no se ve nada, wey No, eso es imposible, ya se acaba de ir Bad Bunny, el conejo malo A ver, voy a ponerme aquí la primera Persona, ¿vale? A ver, espérate un ratito aquí La primera persona, qué cagada A ver Ojo que, ojo que la primera Persona aquí es la clave, es la clave del éxito ¡Es la clave! ¡Es el éxito! ¡Uf! No, no, es que Es que yo cosas así, es que no, no, no What the fuck? O sea, es que bien activo Si fuera quedado en primer lugar, hubiera quedado súper Qué épico, pero es que ya sabes que no No todo en la vida es color de rosa Así que pues nada, ya sabes que si el video te gustó Compártelo con todo el subiniscrito al canal para que no te pierdas Ninguno de mis videos, y pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!